hola cómo están bienvenidos otra vez a mi canal hoy todavía no es navidad estamos a unos días de navidad pero mi plan este año es compartirles pues las fechas navideñas nuestros eventos familiares eventos familiares navideños y eso incluye pues el intercambio de regalos de navidad entonces quería abrir este vídeo enseñándoles el regalo que yo voy a dar en este intercambio la cosa es que la puse bien lista no la cosa es que nosotros tenemos como un límite no de la cantidad de dinero que vamos a pagar por pues el regalo y yo lo compré desde black friday es el viernes negro entonces pues estaba en oferta y todavía todavía cabía pues en este en este rango que teníamos de precios y siento que le va a gustar mucho a la persona que me tocó para este intercambio que no lo voy a mencionar todavía porque si este si este vídeo se filtra y mi esposo lo ve o alguien de la familia lo ve entonces pues ya se acabó la sorpresa y ya y ya pues chino pero aquí lo tengo ah y ustedes me van a ayudar a envolverlo así que vamos y bueno la verdad es que a mí también me hubiera encantado fascinado tener un air fryer no pero para mi familia para aquí donde comemos 3 2 adultos y una niña necesitaría 5 fryer todos aquí comemos un montón entonces un air fryer no me sirve bueno ni para hacer las botanas no pero bueno en fin si encontré esta air fryer en oferta que me sirvió perfecto para este intercambio de regalos y bueno les voy a explicar así rapidísimo lo que van a ver a continuación y es precisamente como les mencioné que pasamos estas fechas navideñas desde el intercambio de regalos que es lo primero que van a ver ahorita hasta pues navidad y un poco de año nuevo porque ahí sí no me dio tiempo de grabar y van a ver la razón porque hay unos que saben porque no he tenido tiempo y hay otros que no pero van a ver un poco de ese chisme ahorita a continuación porque pues les voy a contar lo que ha pasado ahorita y también porque he desaparecido un poquito bueno ya vamos a nuestro intercambio de regalos voy a intentar hacer las más tomas que pueda por seguridad y por protección de pues de mi familia y de su privacidad y todo no voy a mostrar caras pero voy a intentar mostrarles lo más que pueda de nuestra celebración de cómo hacemos el intercambio y todo eso de la cena después es como cena pre navideña porque bueno pre navideña y navideña con unos miembros de la familia porque algunos de mis cuñados y todos no van a estar presentes este año en navidad porque van a viajar a otras partes entonces este es nuestro festejo de la familia así como más cercana no vamos ya para allá que ya me están esperando y les voy a mostrar cómo lo celebramos y pues en este intercambio de regalos como lo hicimos aparte de la cena navideña también hicimos una tipo cena navideña jugamos juegos de cartas juegos de mesa y ya después al final de la noche es cuando abrimos los regalos y está bastante padre porque todos los años mi cuñada piensa como que de alguna manera diferente de hacer este intercambio de regalos y el de este año fue que mi niña agarraba los regalos y se los llevaba a alguien no y este regalo ya tenía el nombre de para quién era entonces por ejemplo a mí no tienen este regalo que dice andy y yo una vez que yo lo tenía en mis manos yo tenía que adivinar quién me lo regaló a veces las envolturas echaban de cabeza porque a lo mejor en una misma casa no se comparte el papel para envolver los regalos y si ya sabías de quién venía un regalo ya sabías de quién venía el otro regalo con la misma envoltura no pero bueno pero bueno esto aún así bastante entretenido mi niña también tuvo su regalo sin intercambio también también hubo regalos muy creativos el de mi cuñada estuvo súper creativo fue para mi suegro y tuvo que adivinar cuál era su regalo era una cajita con varios como pistas y él tuvo que adivinar qué era lo que le iban a regalar no al final fue un viaje y ahí están abriendo mi regalo pero ya no pude grabar su reacción y a mí me regalaron un espejito con luz que va perfecta aunque no tengo tiempo de maquillarme como se habrán dado cuenta y unas sombras así que también me encantó mi regalo y la comida que fue como una pierna de cerdo así enorme bañado en una salsa de no sé qué era porque le hizo mi suegro pero sabía delicioso y el típico katofe kata es como gratin de papa es muy típico de acá en alemania sobre todo en estas fechas pero en general es como muy típico comer este tipo de platillo con papa no qué sorpresa ahí también había como un budín es como un budín vegano porque la hermana de mi suegra es vegana y bueno quién iba a esperar que después de este día 17 el 18 empecé con unas contracciones que dios mío córrele al hospital en el hospital me dijeron que ya tenía cuatro centímetros de dilatación entonces dijimos ya llega la bebé este ya es el momento ahí estuvimos y que se detienen las contracciones hay fue todo un intento de toda la noche y toda la mañana siguiente para que se retomaran las contracciones ahí ven andrea por todo el hospital con mi esposo camine y camine que sube que bájale porque las matronas nada más me tenían de que vete a caminar vete a caminar vete a caminar hasta que te regresen las contracciones bueno yo caminé 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 recorrí cada rincón de ese hospital y las contracciones no regresaron entonces ya en un punto donde yo ya estaba muy 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 cansada yo ya estaba abotada me dijeron regresate a tu casa y pues ya no me regresaron las contracciones hasta el día 22 que si quieren ver este vídeo de que cuento cómo fue mi parto que cuento como como tuvo a mi bebé todos todos esos detalles que se los dejo por aquí no los quiero meter así mucho mucho en ese tema ahorita pero claramente lo quiero mencionar porque pues estoy explicando todas estas fechas y precisamente les estoy explicando porque no tuve tiempo que bueno en realidad yo me quedé en el hospital y eso me lo mencioné en el vídeo pero bueno yo me quedé en el hospital hasta el día 24 de diciembre porque tiene que estar checando constantemente a la bebé y se recomienda quedarte como que unos 23 días ahí en el hospital y ya llegamos a casa para pasar aquí la navidad porque yo también extrañaba muchísimo a mi niña y quería obviamente que todos pasáramos juntos la navidad entonces este día de la cena navideña nosotros estábamos recién llegados del hospital entonces yo vi comida y dije ay el que hermoso de aquí soy que hicimos el típico jacques y ahora eso es muy 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 que hago en énfasis en muy típico aquí en alemania hacer jacques que es como son como unas parrillitas que se ponen en el centro de la mesa y todos armando tu propio platillo o sea tú vas armando tus propios como bueno como platillos no te dan así como como un pequeño sartencito y ahí vas poniendo los ingredientes que tú quieras o sea en la mesa en general hay varias cosas así como cortaditas ya todas listas pero sin cocinar o sea por ejemplo no sé champiñones o de repente elotitos o jamón no sé cosas así no y el chiste está que tú armas tu propio platillo lo que tú quieras comer y al final le pones queso ya se me hizo agua la boca y después pones este como sartencito en una de las parrillas y ya se hace tu comidita está muy práctico a mí me encantó incluso para aplicarla en méxico cuando vayamos a navidad allá pero pues es muy tradicional aquí en alemania o también algo muy típico es la col roja la guisan como con manzana o algo así es como un poquito dulce pero también les digo es súper 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 típica aquí para comer en navidad precisamente pero pues este año no le hicimos este año les digo hicimos el raclet que para mí es 10 de 10 y bueno ya para año nuevo pues estábamos aquí con una recién nacida y todo no pudimos festejar así como tal pero desde adentro de la casa al menos yo con mi con mi bebé desde adentro de la casa pudimos ver los juegos artificiales y mi esposo salió con mi niña a verlos pues desde afuera ya mejorcito no porque hace un poquito de frío entonces yo dije yo me quedo adentro con la bebé pero ellos sí salieron y pasó una historia muy chistosa pero eso se los voy a contar en los vídeos cortitos aquí en youtube o en instagram o en tiktok que si no me siguen ahí les dejo las redes para que me sigan y para que vean más contenido ahí pero bueno también estuvo muy bonito pasarlo en familia y aprovecho esta oportunidad para desearles un 2023 lleno de éxito lleno de amor lleno de cariño lleno de dinero lleno de toda la abundancia para ustedes y para agradecerles por estar otro año aquí acompañándome en este canal y bueno hasta aquí les dejo este vídeo espero les haya gustado cualquier cosa sugerencias ya saben escríbamelo por aquí en comentarios o a mi instagram que lo dejo aquí abajito y en la cajita de descripción si les gustan mis vídeos por favor compartan los mucho me ayudarían mucho especialmente en esta temporada si comparten los vídeos sobre todo si les gusta claramente mi contenido y todo y si no están suscritos al canal los invito a suscribirse eso fue todo por este vídeo yo los veo en el siguiente vídeo chau 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 chau